¡Buenos días! Este es el resumen semanal de Religión Digital, una semana intensa como últimamente estamos teniendo todas, tanto en España como en el Vaticano. Estamos ya a punto de entrar en la última semana del Sino de la Sinodalidad. Esta semana conoceremos la Carta al Pueblo de Dios y el documento de síntesis, o al menos conoceremos que se ha votado y que va a salir. Una semana, nos lo está contando maravillosamente bien Luis Miguel Molino desde allí, en la que se busca concretar. Si no se concreta, corremos el riesgo de que pase sin pena ni gloria. No creo que vaya a suceder. Una semana que en España está bien. Hemos vivido con dos, tres acontecimientos intensos. La llegada de Bartolomé, el patriarca de Constantinopla a nuestro país, siendo recibido por el rey, manteniendo unos encuentros ecuménicos. También, por primera vez en la sede de la Conferencia Episcopal, con un encuentro con los medios, siendo declarado doctor no descansa en la UPSA. Un viaje intenso, interesante, histórico. El que no pudo ser fue el de Monseñor Ganswain a Madrid, que tenía que haberse producido el pasado miércoles. Él nos dirá las verdaderas razones, ya que parece ser que las que nosotros contamos no son, en su opinión, todos los ciertas que merecen. Nosotros no reafirmamos en nuestras informaciones como no podía ser de otro modo. En España estamos asistiendo de nuevo a ese rifi-rafe respecto a las víctimas de abusos entre Cremades y la Conferencia Episcopal. Ha acabado el plazo dado por los obispos para entregar ese informe. Cremades ha dicho que no lo va a entregar hasta diciembre, que como mucho entregará un informe ejecutivo para la plenaria a finales de noviembre y veremos qué sucede. Lo que sí parece claro es que este viernes, 27 de octubre, conoceremos los datos del informe del Defensor del Pueblo, que ellos sí han cumplido con sus plazos y también nos entregarán lo que han hecho, las perspectivas de futuro y el trabajo que se debe hacer, que así es lo más importante, la mirada al futuro, siempre desde la óptica de las víctimas. Unas víctimas que hoy y siempre están padeciendo en todo el mundo. No podemos olvidar la guerra de Ucrania, todas las guerras que hay en el mundo basadas en la injusticia y en el odio. En algunos casos también, mal utilizando el nombre de Dios. Y estamos sufriendo, especialmente estas semanas, la guerra en Gaza, entre Israel y Hamas, los atentados horribles de Hamas, la respuesta desproporcionada de Israel y el atisbo de una fase más, tal vez la más grave de esa Tercera Guerra Mundial, a pedacitos de la que tanto habla el Papa Francisco. Un Papa Francisco que, como hemos anunciado en Religión Digital, muy probablemente viajará a finales de noviembre a Dubái a participar en la COP28. Después de la publicación del Audate Deum, es un paso más del Papa Verde, del Papa que quiere acabar con este discurso falaz de los adalides contrarios al cambio climático. Tenemos la oportunidad todavía de salvarnos todos, todos, todos. Lo haremos y si no también lo contaremos mientras nos dejen aquí en Religión Digital. ¡Muy buen domingo!